... El fixture, el sorteo de la Liga 1 Bettson. ¿Cómo está, Flavio? Volver a la sensación de que ya empieza el torneo, ¿no? Los nervios de que vuelve el fútbol. Sí, gracias por la nota. Y bueno, una vez más estamos acá, ¿no? Representando a la federación como embajadores, estando en el sorteo. Y bueno, hemos visto un sorteo bastante bueno. Dos grupos, uno más parejo que el otro, me parece, a mi apreciación. Pero bueno, esperando que este campeonato sea exitoso como el campeonato pasado, donde hemos visto grandes partidos, donde llamó mucho la atención los equipos de provincia, acá en Lima, jugando sobre todo acá en Lima, la verdad que llamaron mucho la atención. El gran nivel que mostraron jugando acá. No solamente buscando la localidad en ciudades de altura, ¿no? Yo creo que se desarrollaron muy bien jugando en Lima, ¿no? Ahora, destacar también un poco la organización, ¿no? El año pasado, con algunos imprevistos, pero finalmente se sacó adelante en torneo con muchos partidos, ¿no? Hoy esperamos que sea igual y hasta mejor. Sí, tiene mucho que ver en el éxito del campeonato pasado, que los clubes se comprometieron a desarrollar de la mejor manera el protocolo establecido por la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Ese fue el éxito, creo yo. Ahí empezó el éxito del campeonato pasado. Pero esperamos que este año también los clubes de fútbol sigan por ese camino para que este campeonato sea bastante exitoso como el campeonato pasado, ¿no? A nivel de cumplir los protocolos, a nivel futbolístico, ¿no? Ahora, hablabas un poco de los grupos. ¿Sientes que los dos son muy parejos o te inclinas por alguno en especial? Me inclino más por el grupo A lo veo bastante parejo, el grupo B bastante complicado, o sea, más duro. Hay equipos más duros que son bastante duros de doblegar, digo yo, no hay ese aspecto. El grupo A me parece que es más parejo en cuanto a qué equipo le puede ganar al otro equipo tranquilamente, ¿no? Pero el grupo B me parece que me inclino a que sea más complicado. ¿Tú qué piensas? Yo creo, y lo hablaba con Ramiro y con los chicos, para mí es el B, el más difícil, ¿no? Vemos lo mismo, vemos lo mismo. Sí, claro, por cómo también se han reforzado, todos se han reforzado bastante bien, pero me parece que es el B el más difícil, ¿no? El más duro. Y te iba a preguntar, también vamos a tener un clásico pronto, ¿no? Lo hablaba Agustín también, en cada fecha hay un partido atractivo. En la quinta fecha tenemos el cristal universitario también pronto. Sí, es bastante atractivo este campeonato porque tiene dos formatos prácticamente, ¿no? Primero, el primer torneo es dos grupos y luego el segundo torneo es todos contra todos. Entonces lo hace bastante entretenido para que todos los clubes de fútbol se jueguen cosas importantes. Van a haber clásicos, como dices tú, en cada fecha va a haber el clásico, que lo ha establecido acá la gente que ha organizado el torneo. Pero, en general, yo creo que un torneo bastante entretenido para la gente, ¿no? La gente futbolera, ¿no? Ahora, se lo preguntaba también a Agustín, finalmente con fechas ya establecidas, ¿no? Viernes, sábado, lunes, y con esta posibilidad de que pueda ser domingo, ¿no? Que también sería mejor. Sí, eso se tiene que ver. Y, obviamente, del gobierno. Exactamente, exactamente. Esperemos que colabore en este aspecto porque la gente necesita fútbol y quiere fútbol, ¿no? Tú sabes que el pueblo peruano es un país que es bastante futbolero. Imagino, ¿qué más darle fútbol a la gente que esté en su casa los días domingos? Así que ojalá que se pueda jugar los días domingos, que sería, la verdad, que exitoso para la gente, ¿no? Con esa sensación de que este año no nos van a poder acompañar a jugadores importantes, el reconocimiento también por parte de la federación, jugadores que se retiraron como Cazulo, está Orlando Contreras, está Joel también, está Butrón. Bueno, me parece muy buena la iniciativa que ha tenido la Liga 1 en reconocer a los jugadores que han decidido retirarse, salir del fútbol, porque nos han acompañado durante bastante tiempo en el fútbol peruano, ¿no? Cada uno, la verdad, que esa decisión la toma cada uno y, bueno, uno lo recuerda con mucho cariño. Eso es lo que ha querido hacer homenaje hoy la Liga 1 a los jugadores que se han retirado, ¿no? La última, Flavio, y para agradecerte. ¿Algún equipo que sientas que se haya reforzado tal vez un poco mejor o que le sientas un poquito más fuerte que los demás? Bueno, todavía, a ver, no veo algún equipo que se haya reforzado a ver... Un poco más fuerte. Más fuerte en todas sus líneas, ¿no? O sea, han tenido incorporaciones importantes y yo creo que los equipos grandes siguen siendo los de mayor atracción para llevarse al campeonato, ¿no? Los equipos grandes del fútbol peruano, ¿no? Vamos a ver, como te digo, me gustó el campeonato pasado porque los equipos de provincia animaron bien el campeonato. Hicieron grandísimos partidos, llamaron la atención muchos equipos. Ayacucho me gustó mucho, Manucci, el mismo Vallejo, equipos de provincia que animaron muy bien el campeonato. Entonces, eso esperamos este año, que los equipos de provincia sigan por ese nivel y sea mucho más competitivo el torneo, ¿no? Ahora, para ir cerrando, Flavio, este año no vamos a tener clásico, ¿no? No sé, salvo que por ahí la Copa Bicentenario, algún enfrentamiento. ¿Qué te dejó lo que le pasó a Alianza, el descenso de Alianza el año pasado? Tú, que has sido campeón con Alianza en el 2006. Mira, la verdad que con mucha pena, ¿no? Por un club como Alianza Lima, un club grande, que siempre está ahí en los primeros lugares peleando torneos, que se vaya al descenso. Eso yo creo que hay que ponerse a pensar, la gente que estuvo manejando el club, en saber que el fútbol va mucho más allá de que solamente verlo. Yo creo que eso te da gran enseñanza a la gente que estuvo precisamente manejando Alianza Lima. Espero que esta vez tome las decisiones correctas para que Alianza vuelva al sitio que merece, estar en primera división, ¿no? Listo, Flavio. Muchísimas gracias. Ahí están, muchachos. La palabra de Flavio Maestri, como embajador de la Federación Peruana.